Amigos de Cadena Sur, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es un programa más de Carpe Diem, para estar siempre bien. Un programa que sabemos todos está relacionado con la conducta humana, con el buen vivir, con la manera en cómo nosotros decidimos tomarnos la vida. Y pues una vez más está aquí con nosotros para desarrollar un tema que les va a encantar, pero permítanme presentarlo. Pero ustedes saben, viene de Cuernavaca, se dedica a viajar dando talleres, dando conferencias, dando capacitación sobre desarrollo humano precisamente. Y por eso, porque él es un experto, porque se dedica a esto, pues está con nosotros aquí en Cadena Sur, el conferencista de alto impacto, Juan Manuel Moreno. Juan Manuel, ¿cómo estás? Abel, muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos con todo el ánimo, con toda la actitud y contento de estar con ustedes. Oye, ¿pero qué tema nos traes hoy? ¿Quién en la vida, quién en la vida puede decir, yo nunca he experimentado un sentimiento de frustración? Es un tema muy impactante, muy interesante, Abel, porque nosotros a veces pensamos que ese tema o esa situación nunca nos va a tocar el corazón o la vida, y es uno de los primeros que se presentan. Tal vez el ejemplo más clásico que te puedo poner, y que es cuando llega el Día de Reyes, que tienes ahí tu cartita, que pones ahí tu solicitud, y de repente pediste una cosa y te llegó otra, y otra, perdón, y experimentas aquello que se llama frustración. ¿Qué hacer con la frustración? Oye, ¿y qué a veces entonces como que nos resistimos, como que no queremos aceptar que vivimos esos tipos, esos momentos adversos? ¿O por qué nos hablas aquí en la imagen de portada? A ver, ponla otra vez, por favor. Menos frustración y más aceptación. Ahí está. Así es, porque simple y sencillamente la frustración hace cuando en realidad no queremos adaptarnos al resultado, a la situación que está sucediendo. Es entendible, Abel, muchas veces no solamente es una carta a los Reyes Magos, es un gran esfuerzo tremendo o terrible que tú has hecho. Un ejemplo muy claro, imagínate un futbolista que entrena de lunes a viernes, y que se sacrifica, y que se duerme a sus horas, y que hace el doble de ejercicio, y llega el día del partido, no juega de titular, se enoja, se desespera, y de repente entra de cambio, sale el jugador por el que entró, y de repente los pulsan al minuto uno. Es una situación, al minuto uno que entró. Es una situación que ha sucedido varias veces a nivel mundial, y que tú ves que apenas se va sentando el que salió, y de repente lo ve en la banca. ¿Qué pasó? ¿No entraste por mí? No, pues es que me acaban de expulsar, y avientan cosas, patalean. Ese es un ejemplo que puede darnos risa, pero ejemplos reales y vivenciales hay bastantes. Por ejemplo, los proyectos que tú pones en cuanto a un negocio, las expectativas de ventas, el corazón y empeño que pones en tu relación sentimental. También puedo platicarte de aquel estudiante que se desveló todas las vacaciones, que nunca salió ni siquiera a comer, y que de repente no es aceptado en la universidad. Y entonces aparece una emoción, un sentimiento que se llama frustración. Y esa frustración, si tú no la sabes canalizar, debes de entender que es peligrosa y es riesgosa. Oye, pero entonces este sentimiento de frustración que aparece, como nos estás diciendo, ¿es porque nos resistimos al cambio? ¿Porque realmente tenemos ese mecanismo de estar siempre a la defensiva, o de no querer aceptar? Pues que hay momentos buenos, pero hay momentos adversos, así que nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar todos. Sí, fíjate que es muy valioso lo que estás comentando, porque hay una gran diferencia entre la resistencia al cambio, y hay una gran diferencia entre la frustración. La frustración lleva mucha resistencia al cambio, pero cuando estamos resistiéndonos al cambio, no queremos aceptar las alternativas que nos da la vida. Cuando estamos frustrados, no aceptamos, no queremos ver ni hacia adelante, ni lo que está sucediendo, ni lo que vino. No queremos ver lo que sucedió para que me esforcé, para que lo hizo, para esto entrené, esto no es lo que quería. No queremos ver lo que sucedió, es injusto, yo no lo merezco, yo no lo esperaba, no queremos ver lo que viene, no me interesa, no lo busco, no es lo que yo quería. En un principio cerramos todas las puertas, es normal, somos humanos, pero pregúntate si esas puertas que has cerrado no las tienes cerradas demasiado tiempo, porque se vale que sea una reacción. Tal vez te lo pueda entender que sea un berrinche, pero para nada se vale o es sano que sea un plan de vida. Fíjate que me llama mucho la atención esta imagen que nos has traído, que dice que en un instante todo cambia. Claro, todo cambia. Uno puede pensar que el examen duró tres horas, papá fui a la universidad, estuve encerrado tres horas, el resultado lo dieron un mes y medio después, uno puede pensar todo eso, pero realmente en un instante todo cambia. Esta imagen y esta reflexión la puedes ver como un aliciente a que te prepares para nuevas oportunidades, o lo puedes ver tan trágico que no quieres intentar nada. Yo te invito a que estés abierto a que en algún instante todo puede cambiar y que debes de encontrar la mejor respuesta de afrontar aquello que está sucediendo en tu vida. No va bien tu relación, antes de que avientes las cosas y que rompas el acta, pregúntate qué puedes hacer para sanarla. Fallaste un penal en el partido, quedaron eliminados, no llegaron a la final, te expulsaron al primer minuto de juego. A tragar saliva y preguntarte qué es lo que tú vas a aprender. Al fin y al cabo, hay una gran enseñanza detrás de lo que sucedió. Y más allá de que quieras entender que la frustración es una reacción, debes de entender la gran enseñanza que hay detrás de todo aquello que tú pusiste para llegar a un sueño o a una meta. Oye, qué profundo esto que dices, porque entonces nuestra posición, aparte de esta aceptación de la que tú hablas, de estar consciente de que en nosotros está el saber cómo elegimos vivir estos momentos adversos. También es importante lo de cuáles son nuestras expectativas, Juan Manuel. Claro. Ahí esta imagen que nos trae sobre las expectativas, que sí es importante también tomarlas en cuenta. Claro. Fíjate, observa la imagen con más detalle. Te darás cuenta que es un montoncito, un puñito de barro. ¿Y qué es lo que podemos hacer con el barro? Con el barro alguien puede hacer una cueva o con ese mismo barro puede hacer uno un castillo. Quiero decirte que es algo moldeable y que en tus manos está hacer un corazón o hacer una piedra. Yo te entiendo que pongas sueños, que tengas expectativas en una relación, en tu proyecto de ventas, en tu trabajo, en el fútbol, en la vida religiosa. Y tal vez puedan cambiar las cosas. No estoy cuestionando lo que suceda. Yo solamente te estoy invitando a que analices cómo vas a reaccionar. Y número dos, sobre todo que te des cuenta si ese no es tu plan de vida o es la forma como siempre solucionas. ¿Te has dado cuenta en algunas ocasiones saber que lo que hacemos o que lo que decimos es que solamente explote por el día de hoy? Solamente hoy, ¿eh? Sí, sí, es que hoy, hoy fue, hoy, hoy. Pero fue por el fútbol, fue por el marcador, fue por el clima, fue por el centro de un carro. Pero no te das cuenta que tú hoy ya lleva meses, días y debes de entender qué es lo que tú vienes arrastrando o jalando, que ese es un tema también muy importante. Y luego esta actitud de la que nos hablas, Juan Manuel, pues se refleja en nuestro diario vivir, en nuestra actitud, en nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestra… En el porte. En el porte, en cómo caminamos en todo, proyectamos si nos sentimos satisfechos con la vida, si somos felices, si somos capaces de poder sobreponernos a estos momentos adversos de Juan Manuel. Creo que se refleja, uno ve a una persona caminar y de inmediato tú te das cuenta cómo es, ¿no? Así es, si algo viene soñando o si algo viene arrastrando. Y eso no te lo van a negar tus pies. Recuerda que hay dos cosas que no se arrastran, los pies y la dignidad. Y dentro de la dignidad van todos tus sueños. Amigos, estamos en Carpe Diem para estar siempre bien, aquí por Cadena Sur Multimedios, y estamos hablando de la frustración, pero también de la aceptación. Estamos con Juan Manuel Moreno, conferencista de alto impacto, y regresamos en unos momentos. ¿Trabajas en el área educativa? ¿Te gusta superarte continuamente? Entonces, esto es para ti. El Centro de Estudios Universitarios Morelos trae hasta la región sur del estado la maestría en educación. Aprovecha esta gran oportunidad de estudiar cerca del área donde vives. Para mayor información, visítanos en Boulevard 17 de Abril, número 1, Colonia Los Pilares, Jocutla, Morelos, o al teléfono 734-34-4-11-54. Amigos de Cadena Sur, estamos en Carpe Diem para estar siempre bien, y hoy estamos hablando de la situación de la frustración con Juan Manuel Moreno. Y pues nos está hablando lo importante que es ver la situación real de todo el contexto de lo que es la frustración, pero también de la aceptación, y sobre todo de la capacidad de sobreponerse a lo adverso, que me parece que se llama resiliencia, Juan Manuel. Así es. Fíjate que después de que nos sucede algo, podemos resistirnos. Hay una película que dice, la historia de Benjamin Burton, que decía, hay una parte donde platica con él y le dice, puedes gritar, puedes patalear, puedes insultar a la diosa del destino, pero tarde o temprano terminarás por aceptar las cosas. Y la resiliencia no es otra cosa más que adaptarte a las nuevas circunstancias y sobrevivir. No solamente vivir, sobrevivir a lo que está llegando al adverso. Pero en algunas ocasiones no nos interesa sobrevivir, no nos interesa ni siquiera vivir. Solamente lo único que nos interesa es el berrinche, o peor aún, que se enteren que no lo aceptamos. Y entonces somos resistentes al cambio. No queremos dar una oportunidad a las nuevas cosas, no nos damos una oportunidad a nosotros mismos. Quiero que entiendas que todo lo que sucede tiene tres aspectos. El pasado, que es lo que inviertes. El presente, que es lo que está sucediendo. Y el futuro, el cómo te adaptas. Cómo te vuelves resiliente. Cómo te fortaleces de aquello que te sucede. Y el tema de hablar de hoy de la frustración, es que no solamente te quedes en lo que sucedió o en lo que tú invertiste, sino que también veas de qué manera te vas a fortalecer. Ahora, si tú eres resistente o es resiliente, pregúntate si tienes la verdadera fortaleza de una humilde flor para que puedas fracturar todo el concreto. Fíjate que tú que te dedicas a dar talleres y cursos, capacitación a nivel empresarial, seguramente en algún momento tú tocas lo que es la planeación estratégica. Y yo creo que aquí, para este tema que tú me estás desarrollando, sí necesitamos como estrategias, saber muy bien, estar consciente de qué es lo que tenemos que hacer, precisamente para sobreponernos a este sentimiento de frustración, para poder, como tú hablas, ser resiliente y salir adelante. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las estrategias, Juan Manuel, que podemos usar, que podemos echar mano para salir adelante? Porque aquí, precisamente en esta imagen que nos traes, que dice, ¿y ahora qué hago? Así es, hay algunas muy simples y muy sencillas, muy prácticas, déjame usar ese término. Lo primero que tienes que hacer es que respires, tranquilo, ponte en paz, oxigena tu cerebro, oxigena tu corazón, dale el golpe a la vida, dale el golpe que llegue esa tonelada de oxígeno hasta el fondo. Segundo, no tomes decisiones, no explotes, no insultes, no te insultes, no ofendas, no te pido que entiendas las cosas al primer instante, pero primero que nada, respira. Segundo, todo llega. Si eres perseverante, si eres resiliente y estuviste entrenando para ese partido que era la final, y todo llega, no te preocupes, o sea, todo va a llegar. Si querías entrar a la universidad, no sucedió, no llegaste a las ventas, la relación en este instante no está bien, todo llega. Porque estás invirtiendo, debes de ver lo que sí estás haciendo, en vez de ponerte a publicar en el Facebook qué es lo que no tienes. Todo cambia, y todo así como ha cambiado para mal, porque simple y sencillamente entraste, te expulsaron del partido, vamos, o sea, tranquilo, respira. Así como cambió algo para mal, aparentemente, también puede cambiar para bien. También esto pasará. También pasará, o sea, debes entender que esto va a pasar. O sea, no te quedes en la historia negativa de tu vida. Por favor, la historia negativa de tu vida, no la vuelvas a ver, no la vuelvan una tarjeta de presentación. Caray, ahí viene otra vez Juanma con su historia de que no ha vendido, que le está yendo mal en la relación, que se le ponchó una llanta. Tu historia ya la sabe mucha gente. Y pregúntate si tienes que cambiar, o qué tanto tienes que cambiar para que las cosas no cambien. Esto es interesante lo que dices. Cambia, a ver, pon la imagen otra vez, por favor. Cambia para que las cosas no cambien. Así es. ¿Cómo es esto? ¿Qué tanto tengo yo? No que sacrificarme, no que tanto tengo que hacer yo dos veces, sino que tanto tiene que cambiar mi mentalidad para que las cosas no cambien. Y, caray, detrás de todo lo que me ha sucedido, puedo patalear, puedo gritar, pero me doy cuenta que si mi relación tiene que estar más fuerte, creo que me puedo volver un poco más romántico, un poco más detallista, o escuchar, o volver un poco más paciente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hay una serie, una película que me encanta mucho, que es Volver al futuro. Y como este muchacho, tiene que cambiar, porque cada vez que le dicen gallina, explota y empieza un problema. Y hasta la última, hasta la tercera parte, cuando están retando lo que haga un arrancón, él decide cambiar. Y en vez de participar en el arrancón hacia adelante, acelera el carro hacia atrás. ¿Por qué? Porque no va a engancharse con lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que hacer para que las cosas no cambien? Y reconocer en un momento dado que algo sucedió, que algo pasó, o que a lo mejor fuimos responsables y que sucedió. Así es. Entonces, en esta imagen que nos traes también vienen más estrategias. A ver, ponla, por favor, la que sigue, Juan Manuel. Aquí, mira, te pido que vayamos presentándolas poco a poco, porque cada una de ellas tiene una valiosa importancia en conforme a la personalidad y circunstancia de lo que podemos estar viviendo. Ahora, vámonos a técnicas un poco más profundas. Primero, reconoce y acepta que algo sucedió. Perdiste algo, fallaste el penal, alguna circunstancia no llegó a lo que esperabas, te cancelaron un contrato, le contestaste muy fuerte a tu pareja. Bueno, primero que nada, reconoce que algo aceptó. No por conformismo. Pero en medio de que tú reconoces que algo está sucediendo, lo puedes modificar o lo puedes superar. Reconoce eso. Número dos, reconoce la situación real. Sé realista. Me detengo en lo que te decía hace rato, Abel. O sea, no veas, no vengas a platicarme lo que invertiste. No, es que toda la semana estudié. Olvídate. Tampoco me platiques lo que sucedió. Es que me acuerdan de expulsar injustamente. Me dijo que no, me rechazaron. Salte de esa historia. Dime qué es lo que sí puedes ir y cuál es la situación real que te puede transformar a ti en otra persona. De qué circunstancia te puedes reinventar. La siguiente es, que ahora ya no la veo, pero hay una muy especial para mí que si no me equivoco es la… Vale la pena. Así es. Vale la pena. Ahora, ¿estás en tu enojo, en tu berrinche? Dime algo. Respira profundo. Vale la pena como te estás poniendo. No, ¿qué es que perdí? Tranquilo. Realmente, ¿vale la pena? Sí. El ponerte a media calle, el echarle al carro a la gente, el insultar a los demás, el ofender a tu pareja, el pelearte, el arrancarte la camisa. Vale la pena. ¿Vale la pena? Sí. O sea, lo que estás perdiendo. Siguiente. Pon metas reales. O sea, no se trata de que seas conformista, pero sí debes de poner cosas que sí puedas alcanzar. A veces hay gente que nos estamos tostando, pero de gratis, ¿eh? De verdad, Abel. De gratis estamos tostandonos. Aquí viene uno que me encanta y te pido que por favor lo analices en tu vida. Regálate 12 horas. No regáñate. No regáñate. No, 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 no. Sí. Regálate 12 horas. Ponte en paz, ponte en la armonía. Abel, déjame darte un truco. Compórtate como si nada hubiera pasado. Muy bien. No porque hayas golpeado a todos los demás y te vayas feliz de la vida. No me refiero a eso. Deja de sentirte culpable o víctima. Regálate 12 horas. Y respira nuevamente y vive aquí y en la hora. Olvídate de lo que ya fue. Olvídate de lo que puede suceder. Disfruta de la aquí y el ahora. Están tus viejos contigo. Abrázalos. Está tu pareja. Besuquéala. Ámate neviéndote al espejo. ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? Sí, sí. No tiene ningún sentido. Ahí está. Pues amigos, estamos en Carpe Diem y estamos hablando de la frustración con el conferencista de alto impacto, Juan Manuel Moreno. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Cadena Sur, regresamos. Esto es Carpe Diem para estar siempre bien. Juan Manuel, cuando nosotros interactuamos, salimos a la calle, se dice que muchas veces o nos ponemos barniz o nos ponemos maquillaje para poder interactuar con los demás. Es decir, adoptar otras posturas, otras posiciones de convivencia. Esto me recuerda a la imagen que está aquí del camaleón que nos has traído hoy y que dice, ¿y de qué te vas a vestir hoy? Entonces, ¿uno elige? Así es. ¿Uno elige de cómo vestirse? A donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Y uno de los temas importantes es de qué te vas a vestir el día de hoy. Aquí hay algo que no debes de confundirlo. No te maquilles, no minimices, no uses aromatizantes. Si tienes un problema, acéptalo. No hay que maquillarlo, no hay que buscar dentro de todo esto una justificación. Pero sí es importante que decidas de qué te vas a vestir el día de hoy. Tal vez tu historia en toda tu vida ha sido muy triste, muy negra. La semana pasada fue fatal. Pero que eso no te impida que el día de hoy puedas escoger un arco iris en tus pensamientos, en tus acciones y sobre todo en tu vestimenta. Ahí está. Pues qué interesante esto que nos dices, porque también está relacionado con qué elecciones hacemos en nuestra vida, en nuestra interacción, en nuestra convivencia con los demás. Porque, bueno, tú lo llamas batallas. Elige tus batallas. Elige porque te vas a pelear. Exacto. A ver, ¿cómo está esto, Juan Manuel? Sí, porque al fin y al cabo tienes que aprender a elegir qué es lo que te va a hacer que te molestes o que saques toda tu energía o todo tu foa. Elige muy bien qué es lo que va a hacer. Por favor, aquí es un consejo que les doy en mis talleres. Deja de arrastrar el pie en el área grande buscando el penal. O sea, deja de arrastrar el pie. Disfruta lo que estás haciendo. Elige tus batallas. Número uno. Número dos. No conviertas a tus batallas en una tarjeta de presentación que haga que la gente te justifique, te acepte o te tenga lástima. Eres más valioso que eso. Que la gente te ame por lo que eres, no por tu plática o tu triste historia. Y número tres. Por favor, no hagas de esto una estrategia de vida que permitas que la gente te levante del suelo porque tu historia es muy triste. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Elige bien tus batallas y sobre todo antes de elegirlas, no se trate de que las hayas perdido o que no valga la pena. Ya ves, te lo dije. ¿Para qué me esforcé? Siempre es lo mismo. Ya me lo imaginaba. Siempre pasa así. No lo hagas por eso. Elígelo porque disfrutas cada instante. Elígelo porque tienes sueños. Y elígelo sobre todo porque eres realista y está dentro de ti aprender a volverte resiliente, a reinventarte, a encontrar una fortaleza para volverte mejor persona. A ver, pon la imagen, por favor. Pon la imagen siguiente. Porque, Juan Manuel, a veces la victimización, la auto-victimización, como que pareciera ser una estrategia de manipulación, ¿no? Sí, con tal de conseguir algo, tu atención, un plato con algo, un poquito de sonrisas, una palmadita en la espalda. La que sigue, Juanito, la que sigue. O simple y sencillamente porque queremos con ello tener puntos o que nos volteen a ver. Nada de eso vale la pena. Lo único que vale la pena es aquello en lo que tú estés dispuesto a convertirte, en lo que tú inviertas en ti, en lo que tú te transformes, no en aquello que tú te deformes. Sí, porque comentabas, ¿no? A veces nos enojamos y nos enojamos a propósito y adoptamos la posición de que, bueno, ya estoy enojado, ahora les corresponde a ustedes contentarme. Pónganme una veladora, consiéntanme. Aquí está mi berrinche, por favor, volteen a verme. No funciona así. O sea, sí funciona que la gente regresa y se acerca contigo. Pero créelo que en verdad eres más valioso que la gente te tenga lástima o que la gente atienda a tus berrinches. Creo que eres más espiritual, más hermoso por lo que tú logras y por lo que vales que por lo que tú emberrinchas en cada instante. Y a veces este concepto de la frustración pareciera que ya forma parte de nuestra vida, de nuestro ser, porque eso nos ayuda a tener control, tener poder sobre los demás, Juan Manuel. Sí, que estén volteándonos a ver, que nos tengan miedo, que nos tomen en todas las decisiones y no, no, no es así la vida. Ahí está. Pues amigos, ustedes saben, Juan Manuel se dedica a impartir talleres de desarrollo humano, tanto a nivel general, nos acaba de comentar que acaba de estar en una escuela secundaria en Tlatizapán, pero también ofrece cursos de capacitación a las empresas. Entonces, Juan Manuel, pues ustedes saben, es un conferencista de alto impacto con temas que verdaderamente mueven y conmueven, con temas que verdaderamente tocan, tocan lo más profundo, pero que también se promueve un cambio interior. Entonces, ahí está Juan Manuel, un tema que verdaderamente pues hay que trabajar en él, porque la capacidad de aceptar la frustración, de sobreponerse, de ser resiliente, finalmente es lo que va a determinar cómo serán nuestros frutos, cómo será nuestro estilo de vida, cómo será nuestra interacción con los demás y finalmente eso es lo que cuenta. Claro, así es, es lo único que nos hace distinguirnos, no permitas que la gente esté contigo solamente porque ya le encontraste al modo tus enojos o tus berrinches, no permitas que quieras que el partido cambie de resultado solamente porque te enojas o te frustras o porque pataleas, permite que la gente pueda disfrutar por lo que eres y que esté contento porque llegas, no porque te vas. ¿Cuál sería el proceso, Juan Manuel? ¿Puede una persona verdaderamente lograr transformar sus pensamientos, realmente moverse internamente para ver la vida con otra óptica? Es decir, en los talleres que tú tienes, ¿es fácil que la gente llegue así como enojada, como triste, como frustrada vaya, y que de pronto se vaya con otra óptica, con otra expectativa? Sí, sí es posible, Abel. Una de las cosas más importantes es que al instante, cuando tienes algo que no te gusta, es que aprendas a respirar. Número dos, es que aprendas a aceptar. Y número tres, que hagas cambios, no te quejes, aplica cambios. Y número cuatro, siéntete bien contigo mismo. Esa es una enseñanza que te puedo dar en el primer instante, se te atravesó alguien en la carretera, te expulsaron del partido, no lograste las ventas, respira profundo, no te victimices, por favor, acepta el cambio, trabaja en ello y vas a notar algo que sí lo vas a poder lograr. Una enseñanza que les pongo en este taller, generalmente, Abel, hago una pequeña dinámica. Le pido a la gente, así como estamos tú y yo sentados, que traigan una piedra. Y traen una piedra y les pido que se la acomoden abajo del muslo y empiezo mi charla. El taller, el bloque dura cuatro horas. Cuando ya han pasado dos horas, sucede algo muy importante, muy curioso. Al principio la gente está... Incómoda. Al principio. Y los ves como se mueven, pero la indicación es que no se quiten la piedra. Recuerda, la tienen abajo del muslo. Pero cuando ya son las tres horas, ¿qué crees que es lo que sucede? La gente ya no se mueve. Ya se adaptó. Ya se adaptó. Fíjate lo que acabas de decir. Cuando llega la hora número cuatro y le digo a la gente, por cierto, después de hacer una dinámica, por favor, quítense la piedra y tírenla. ¿Qué es lo que hace la gente cuando levanta el muslo? Se quitan la piedra. Ay, me duele. Guau. No puedo hacer. No puedo creerlo. Me adapté. Aunque tú no lo quieras saber, muchas veces el ser humano se adapta al dolor. No permitas que eso suceda. Elige muy bien tus batallas. No permitas que tú te vuelvas chueco con tal de que los demás estén cómodos. Se vale en un trayecto corto, se vale porque es una circunstancia especial, pero nunca se vale porque sea un estilo de vida. No permitas, te lo vuelvo a recalcar, que esa piedra se vuelva parte de tu vida y que tú te sientas cómodo, lo pongo entre comillas, con esa piedra. Juan Manuel, qué bueno que has venido a Cadena Sur, qué bueno que la gente, los internautas de Cadena Sur están aquí al tanto de estos conceptos, de este tema tan importante, porque finalmente son cosas que no encontramos en la escuela, en la universidad, sino que esto lo tenemos que buscar nosotros y cuando finalmente podemos identificar aquello en lo que tenemos que trabajar y realmente decidimos hacerlo con una gran actitud, nos damos cuenta que podemos llevar otro estilo de vida, podemos vivir de manera plena y podemos ser resistentes, pero también aceptando todos estos momentos adversos. Menos frustración, más aceptación. Juan Manuel, gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muchas bendiciones. Gracias, amigos, pues esto ha sido Carpe Diem para estar siempre bien y nos vemos en la próxima emisión.